bienvenidos a nuestra terraza de gran vía hoy se viste de gala bueno la verdad que se viste de gastronomía vamos pero lo vamos a pasar bien margarita garcía martín gracias por acompañarnos un placer y por estar con nosotros la vida que sea no que sea mediterránea que sea mediterránea que sea mediterránea y si ustedes lo quieren les va a bastar simplemente con empezar a echar un vistazo al libro para ver que en fin hay mucha estampa hay mucho santo que decía pero porque es fundamental a la hora de contar la gastronomía fundamental se se come por los ojos empiezas tú no puedes tener hambre pero empiezas a crear un libro y empiezas como a salivar no empiezas a a saborear con la imaginación que es lo que yo hago muchas veces cuando cuando tengo un libro de cocina en mis manos margarita se reinventó un día es compañera profesional periodista conocida por todos ustedes de televisión radio prensa y cuánto influye hipócrates en todo en todo esto porque veo en la introducción que tu comida sea medicina y tu medicina alimento fundamental es es necesario ser conscientes de la importancia de alimentarnos bien o sea de comer vivimos en el país ideal aquí lo tenemos todo tenemos buenas verduras buenas hortalizas buenos cereales frutas carnes pescados a buenos precios además entonces aprovechemos y aprendamos a cocinar con ellos es fundamental vamos a ir repasando cómo está estructurado el libro vamos a ir sobre ello pero la pregunta es obligada no es usted muy de masterchef o es más de cocina a la bola bueno de masterchef no mucho de masterchef no mucho soy más de cocina en casa me encanta comer en casa disfruto mucho más comiendo en casa con mi familia yendo a casa de mis padres o a casa de mis hermanos que yendo a un restaurante como se conservan las recetas o como las conserva margarita por lo menos donde están porque la casa debe ser de santuario de mucha vida de cocina pues mira encima de la mesa del salón sobre todo en mi mesa de noche en la cocina en mi casa no es muy grande pero si hay muchísimos libros de cocina me encanta jimmy oliver me encanta gordon ramsi me encanta armillerísima me encanta cómo combinan cómo se mueven la cocina son como gacelas y la rapidez las recetas se van modificando según se van probando según se van haciendo según se van horneando si se cambian yo he empezado por una receta y he terminado luego publicando otra completamente diferente pero tú ya lo sabes cuando van a ligar y van a a quererse los ingredientes tú eso lo percibes lo sabes va soliendo dices a este le falta un poquito de tomillo o le falta un poquito de fuerza un poquito de picante lo sabes y solamente a veces con leer y escribir una receta no esto no va a llegar bien cuanto a la vez de creatividad y cuánto de intuición a la hora de ponerse en un fogón pues yo creo que se da en la mano van juntos van siempre juntos la creatividad la intuición tienen que ir juntos en la intuición te la da también yo creo que la creatividad a lo mejor viene un poco impulsada por esa intuición no tienes una intuición de una receta que puede ir bien y entonces ya empiezas a crecer a engordar a saborear y a disfrutarlo y cuando lo llevas a cabo lo saboreas y encima tu familia dice que cosa más rica y te quedas ahí expectantes es un gran momento en este libro que si quieren pueden aprovechar ya para regalarlo estas navidades dense prisa tiene que salir una nueva edición está en la editorial over on de anaya y es la dieta que sea la mediterránea aprovechen porque espero que la nueva edición llegue pero se estaba prácticamente en muchos sitios ya está agotado se está agotando pero lo que es es un festival de sabores no cada uno de los platos que nos encontramos que prácticamente entra por los ojos pero incluso yo he llegado a olerlos y a paladar los sí a poquito que te gusta la cocina tú ves las imágenes es verdad que tengo muy buena luz en mi casa también las fotografías las hago yo también en casa y si se combina todo no combinan hay que combinar los colores no cuando tú cocinas aquí por ejemplo fíjate la sepia es como presentas una sepia sobre un plato negro pues no pues en el toquecito del cítrico le va muy bien pues vamos a vaciar un limón no pero igual que te digo que vamos a vaciar un limón te digo vamos a vaciar una lima y hacemos como pequeños entrantes para presentar ahora en navidad hay muy buenas ideas para para nochebuena para navidad platos que puedes dejar preparados horneados cocinar dos días antes las salsas en las guarniciones para que luego te sientes en nochebuena y disfrutes ese limón relleno de sepias al ajillo con pamplinas estoy leyendo en esta tarjeta de como ves no pone nada como las que usaba maya gómez-quemp tarjetita que hacíamos el otro día sí aquí con maría casado unos perritos deluxe otra tarjetita digamos dice uno cómo puedo llegar a comerse estos perritos no estoy deseando no sabes lo que es pues te voy a invitar a probarlos fíjate porque es es yo creo que fue una de las primeras recetas que me inventé en un viaje a eeuu y qué cantidad de variedad de perritos cuántas cosas tienen y hoy si mezclamos le metemos pepinillo le vamos a ver todo esto todo de muy buena calidad de la salchilla tiene ser de buena calidad el que eso también pero son ingredientes baratos o sea que una salchicha de buena calidad tampoco te va a costar mucho y ese es un conjunto de sabores bueno en mi casa mis hermanos tú le hablas de que vas a hacer perritos y les tengo a la media hora tocando el timbre la versión de un clásico americano convertido en un escándalo casi parece un título de película con con los perritos calientes al principio decía yo del libro que es muy interesante hablamos de el agua la tierra del campo y se va seleccionando cada uno de los platos que luego vamos encontrando y que vamos viendo cómo se desarrollan esa esa distribución es fundamental por una dieta absolutamente equilibrada de ahí la mediterránea mediterránea sí está todo aquí todo todo del agua pues después los peces y los los pescados los mariscos del campo pues tenemos todo lo que nos dan los animales las aves la ternera y de la tierra pues nuestras hortalizas nuestras verduras y ahí vamos clasificando le damos un toquecito pues como más nuestro no más más mediterráneo he elegido a ver qué te parece el menú unas lentejas fritas con semillas de cominos y chispas de sal que yo creo que no estaría mal unas caracolas de pasta rellenas de cordero y que sobrí que delicia unas albóndigas de salmón con crema de aguacate quizá fantástica para que estamos viendo algunos de los platos que estoy citando y seguro estamos mirando y según lo estamos viendo sobre sobre impresionado es el limón relleno de sepia del que acabamos de hablar y de la tierra ensalada de sandía con miel avellana cimenta y eso es salada de sandía con miel con avellana con menta y con menta y queso feta para darle ese toquecito cremoso porque la sandía cambia absolutamente de sabor y con el cizac de miel que lleva aparte de que realza el sabor es que se lo cambia y luego tienes el frescor de la menta tienes el crujiente de la avellana que las machacado tienes unos trocitos que van enteros otros que ya están en polvo luego la cremosidad del queso feta es es una locura de ensalada los perritos de luz de los que ya hemos hablado la pizza de perenjena con chalotas crema de vinagre balsámico y aceite picante en fin para pecar y ahora aquí me he parado un gorrito estamos en navidad navidad que son los gorritos no es los gorritos vamos a verlos es un postre son preciosos además como veis es un postre muy sencillo que también podemos preparar con tiempo y estamos simulando el gorrito de papá noel hacemos una base con un brownie de chocolate o un bizcocho ponemos el blanquito digamos de la barba de papá noel con nata montada colocamos una fresita que su gorro y el pompón con un poquito de nata y es una preciosidad quién es el conejillo de indias de casa cuando mamá se pone a cocinar pues mis vecinos porque hago un gran cantidad y sobre todo mi marido y mi hijo mi marido y mi hijo don álvaro dice que cocina muy bien pero que a veces la falta una chispita de sal y eso te ha dicho eso comentarlo con él si tengo que comentar comentado que una chispita de sal una chispita de sal la dieta que sea lo que no sea cualquiera que sea mediterránea margarita gracias por habernos acompañado a este libro hay que coger y hay que cogerle ya porque si no ya le digo yo que se nos quita las manos ni a la directora del periódico no 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 me lo quedo me lo quedo seguimos aquí en la terraza de la tierra